Tal vez mi vida se oscura, o mi amor soñador, tal vez un día estemos juntos, se acabe el dolor, aunque caiga deprisa, en un mundo al revés, de repente y algún día nos volveremos a ver. No sé si estás conmigo, o si eres mi enemigo, yo solo sé, solo sé que el mar te hará regresar, junto a mí y sentir, esas ganas de amar, de querer renunciar a todo lo demás, solo tú y yo nos volveremos a amar. No sé si estás conmigo, o si eres mi enemigo, yo solo sé, nos volveremos a ver. No te quedes callado, Ricardo. ¡Respóndeme! ¿Te estás enamorando de la lanchera esa? Adriana, por favor, no digas estupideces. No, no, no es ninguna estupidez. Te acabo de escuchar perfectamente hablando con Elías. Yo mejor me voy a leer ahí. Sí, sí, claro, huye. Como tú eres el cómplice de tu hermano, tú lo apoyas para que me engañe con otras. No, 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 momentito. Yo no te engaño con otras. Sí, claro que me engañas con otras. ¿Y ahora te quieres burlar de mí arrastrándote con esa? Pero la verdad te la voy a poner en su lugar ahora mismo. No, no, espérate. Tú a Marina no le dices nada. Y don Guillermo me quiere poner una maestra para que aprenda muchas cosas y deje de ser una burra. Tú no eres burra, muchacha. Bueno, no, pero... pero pues no sé muchas cosas. Pero no por eso eres burra. Yo también hay muchas cosas que ignoro. Bueno, pues sí, pero... Pues yo quiero aprender muchas cosas. Quiero así como... Como ser una mujer de sociedad, como dice don Guillermo. Quiero que él y Ricardo se sientan orgullosos de mí. ¿El joven Ricardo? Ay, sí, es que es tan bueno, pastorita. Y tan guapo. No sabes qué preocupado estaba por mí cuando me secuestró Julpo, ¿eh? Oye, hablas de él como... ¿Te gusta el joven Ricardo? A Marina la dejas en paz. ¿Por qué te preocupas tanto por esa? No es que me preocupe o no. Es que no la puedes culpar de tus dudas y tus obsesiones. Por tu bien y por el desea bruta, más vale que no te guste Ricardo. Por la tranquilidad de esta familia, es mejor que no te atrevas a poner tus ojos en ella, porque yo te juro... ¿Por qué? Adriana, a mí no me amenazas. A mí tus amenazas no me gustan. Ah. ¿Y para que lo sepas? Yo no quiero celebrar nuestra fiesta de aniversario de bodas. Va a haber fiesta, te guste o no. Vamos a celebrar nuestro aniversario, porque por tu culpa yo perdí a nuestro hijo. Y tienes que complacer todo lo que yo te pida. ¿Por mi culpa? No te voy a permitir esa culpa. Tú te caíste de las escaleras. A mí no me culpes. Me caí cuando te vi abrazándote con esa. Acéptalo, Ricardo. Tú mataste a nuestro hijo, te guste o no. ¡Ricardo! ¿Dónde está él? Dije que te regalé. ¿Por qué no lo traes, pues? ¿Te gusta el joven Ricardo? Ay, pues sí, Pastorlita. Pues es re guapo. Pero es casado. Ay, pues ya sé que está casada con la barracuda esa. Ay, él, cállate, cállate, que si te oyen... Ay, que me escuche, todo el tiempo me insulta. Oye, Marina, tú estás celosa. Estás celosa de la señora Adriana. Ay, te enamoraste del joven Ricardo. Ay, te enamoraste. A lo mejor lo perdí y no me di cuenta. No seas mentiroso. Seguramente te lo quitaste porque como era un regalo mío... Claro, tú desprecias todo lo que te doy. Por favor, Adriana, no digas cosas sin sentido. Amor, ya sé dónde se me perdió. Claro, claro, me peleé con Julio. Seguramente ahí se me cayó. La fiesta de aniversario la vamos a celebrar. ¿Te guste o no? Mira, Marina, en mí puedes tener toda la confianza del mundo. Dime la verdad. ¿Estás enamorada del joven Ricardo? Pues un poco sí, pastorita. Ay, me trae como mensa Ricardo. Desde la primera vez que lo vi, se me hizo bien guapo. Digo, estaba bien enojada, hasta una patada le metí. Qué pena. Bueno, es que yo pensé que había hundido la lanchita de don Nicandro. Ya luego me dijo que no había sido él. Entonces, pues me cayó mejor. Y pues me gustó más. Pues es guapo, ¿no? Pues ya, sin darme cuenta, me enamoré de él. Ay, no, 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 no. No está nada bien que te hayas enamorado de él. Mira, por principio de cuentas, él es un hombre casado y nunca va a ser para ti. Ay, pues sí, ya lo sé, pastorita. Ya sé que soy poquita cosa para él. Se le es culto, educado. Pero pues en el corazón no se manda, ¿eh? Pues yo me enamoré de él. Ay, ya. Dios bendito, ya no digas eso. Mira, es mejor que te tragues todo ese amor porque te puede traer muchos problemas. Tú ya sabes cómo es la señora Adriana si llega a enterarse de ese secreto. No, bueno, no, no, qué horror, ni te platico. Sí, ya lo sé. Ricardo nunca se va a enterar de que estoy enamorada de él. Ese será mi secreto. Ricardo nunca se va a enterar de que estoy enamorada de él. Eres una inútila, Sara. Ay, ¿por qué me dices eso, mi niña? Porque el amuleto que me diste para que supuestamente Ricardo se arrastraba a mis pies no funcionó mientras lo usaba. Ay, pero no puede ser. Era un amuleto muy poderoso. Eres una vieja charlatana, una bruja de pacotilla. No me trates así, mi niña. No trates así a esta pobre india que te quiere como a una hija. ¿Como si fueras mi madre? Pero, ¿cómo, cómo siquiera te atreves a pensar que yo puedo ser la hija de una sirvienta, una índa ignorante como tú? Si supieras, mi niña. Si tú supieras. Si supieras la verdad. Mi amor, ¿qué te parece si voy haciendo los preparativos de la boda? ¿Te da gusto? Sí. Sí, claro que me da gusto, como quieras. Te voy a hacer tan feliz. La más feliz de todas las mujeres, Verónica. Pobre iluso. Si supieras que no me voy a casar contigo. Si supieras cuánto me aburres. ¿Podemos regresar a la casa? No me gusta dejar al tío Joaquín tanto tiempo solo. Sí, claro. Contesta. Contesta, mi amor. Bueno. ¿Federico? ¿Cuándo vas a regresar al DF? Hace una semana que te fuiste. Rosalba, deja de estar fastidiando, por favor, sí. Pero tú sabes cuánto te quiero, Federico. Tú sabes que yo dejé mi pueblo por ti. No me falles. Tú prometiste casarte conmigo. Cúmpleme, por favor. Cúmpleme. No, no, no. Rosalba, escúchame muy bien. Yo te cumplo cuando se me di la gana. Así que deja de estar presionándome o no me vuelves a ver en toda tu vida. ¿Me entiendes? ¿Nos vamos? Vámonos. Tania, un poquito más a la derecha. ¿Bueno? Hola. ¿Cómo está la modelo más hermosa y guapa de todo Acapulco? ¿Qué onda, Elías? Oye, ¿cómo está tu hombro? Ah, pues, no tan bien como tú, pero... Mejor dejo de decirte cosas bonitas porque te vas a terminar creyendo que eres lo máximo. Y no es así. Pues no. Yo no me creo nada. Yo tengo los pies bien puestos sobre la tierra. Por eso yo no creo que te guste. A ti te gustan todas. Te encanta disfrutarlas. Conquistarlas y llevártelas a la cama. Pero yo soy diferente. ¿Ah, sí? ¿Y cómo eres tú? Yo soy una chica seria que quiere cosas serias. Ay, pues, yo por ti soy capaz de enseriarme tanto que hasta me caso contigo y toda la cosa. Ay, sí. ¿Ya ves? Es que tú nunca me das en serio. Siempre me estás cotorreando. No, no, no. La neta no. Lo mío contigo va muy en serio, nada más que tú nunca me crees nada. ¿Y cómo quieres que te crea? Si de verdad te gustó, ponle ahora mismo fecha y hora a nuestro matrimonio. Ah, fecha y hora, no manches, Matildita, espérate. Oye, somos jóvenes, tenemos mucha vida por delante, hay que disfrutarla, hay que gozarla. ¿Y para ti qué es disfrutar? ¿Llevarme a la cama? Olvídalo. ¿Bueno? ¿Bueno? ¿Matilde? Hombre. ¿Por qué son las mujeres tan obsesionadas con esto de la idea del matrimonio? Y ahora Ricardo no quiere que hagamos la fiesta de nuestro aniversario de bodas. Ay, cómo no, no te preocupes. Claro que sí lo vamos a hacer y en grande, preciosa fiesta vas a tener. Ricardo cada día me quiere menos. Ahora ya se fijó en la lanchera esa. Ay, Adriana, por favor. Pero ¿de dónde saca semejante desatino? ¿A mi hijo? Pero claro que no le puede gustar esa piojosa del pueblo. Yo sé lo que te digo. Ricardo ya puso sus ojos en Marina. ¿Qué onda, canal? Oye, ya me contaron que vas a tener una maestra, que te van a dar clases y vas a aprender mucho. Ah, sí. Ya va a dejar de ser burra. No, no eres ninguna burra. Pero está bien que aprendas. Así la víbora de mi mujer ya no se va a burlar de ti. ¿A poco lo dices víbora? ¿No la quieres? No. A lo mejor te parece extraño que me haya casado con alguien que no quiero, pero... Pues la neta está un poco raro, ¿no? Pues sí, pero fue una imposición de mi madre. Y bueno, yo acepté casarme con Adriana para quitarme todos esos reclamos encima. Pero... Pero bueno, está muy bien que vas a tener clases y vas a aprender mucho. Hola, Marina. Hola, don Guillermo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, ¿usted? Bien, también. Fui a buscar a Laura. ¡Ay! Sé que la quieres como una hermana, así que quiero que te dé clases, que te enseñe lo que no sabes. ¡Ay, qué buena onda, don Guillermo! ¿Te gusta? Sí, ella está todo dar, voy a aprender un chorro de cosas con ella. Ah, pues me gusta mucho tu disposición a aprender, ¿verdad? Está muy bien, ¿no? Sí. No, yo no creo que de ninguna manera mi hijo vaya a cometer la estupidez de tener una aventura con la lanchera esa mugrosa espantosa. Hay algo que no podemos negar. Sí, Marina puede ser ignorante, puede ser pobre, ser una mugrosa, pero es bonita, es muy bonita. Y eso ya es un peligro. Ay, no es tan bonita, por favor. Se me está ocurriendo algo. Algo para dejar mucho más en evidencia a la intrusa. Delante de Ricardo, de Guillermo, delante de todos. ¿Qué estás pensando? Algo, algo que será muy divertido. Tú déjalo todo en mis manos, mi amor. Me voy a fingir amiga de Marina. Ay, no, no puede ser. ¿Tú ponerte de amiga de ella, por favor, Alberto? Dije fingir, fingir. Necesito ganarme su confianza, hija. El día que celebremos tu aniversario de bodas, Marina va a ser el hazmerreír de todos. ¿Eh? Entonces Laura va a venir y te va a dar dos horas de clase diarias. Ay, qué chido, don Guillermo. Bueno, si hay algo que no le entiendas a Laura, yo te lo puedo explicar. Qué padre, ¿no? No, vas a tener dos maestros, ¿no uno? Gracias, Ricardo. Ay, no sabía que estaban aquí con Marina. Aquí estamos, va. Hola. ¿Y ese milagro? ¿Qué hace esto aquí, en el cuarto de Marina? Quiero hacer las paces con Marina. Aclararle que nunca he estado en su contra, que simplemente, no sé, se me hizo un poco abrupta tu entrada a esta casa. Pero ya que te vas a quedar para siempre, pues, lo mejor es aceptarte para que llevemos la fiesta en paz, ¿no? Eso es un buen cambio, madre. ¿Quién lo diría? La altiva doña Alberta Morales de Alarcón ofreciéndole su amistad a Marina. Ay, hijito. No entiendo tu ironía, pero de todos modos te quiero mucho. Marina, como me enteré que el Guillermo te va a poner una maestra, ¿qué te parece si salimos a comprar todo lo que vas a necesitar para aprender? No sé, lápices, cuadernos, hojas, cosas de dibujo, no sé, todo lo necesario. Y también aprovecharemos para, pues, para comprarte un lindísimo vestido para que lo uses en el día del aniversario de Adriana con Ricardo. ¿Usted debe comprar un vestido? Madre, con respecto a esa fiesta, yo... Ya, ya, ya sé lo que me vas a decir, mi amor. Que entre tú y Adriana las cosas no están bien, pero, mi vida, tenemos que guardar las apariencias. No tenemos por qué darle de qué hablar a los demás, ¿no? Mira, juntos vamos a escoger el vestido más bonito de Acapulco para que ese día bluscas espectacular, preciosa. Vas a ver qué bonita te voy a dejar, ¿eh? Entonces hoy vamos a ver la República Mexicana con sus ciudades y capitales. No te muerdas el lápiz, Marina. Presta atención. A ver, lo repasamos ayer, ¿te acuerdas? ¿Cuál es la capital de Chihuahua? Villahermosa. ¿Cómo Villahermosa? Claro que no, Chihuahua, Chihuahua. Ayer lo vimos, Marina. Concéntrate. Anótalo aquí. Pon Chihuahua, Chihuahua. Te voy a poner otra bien. Concéntrate. Marina, tienes que concentrarte. Ahora baja los brazos. Marina, mira hacia un punto fijo. ¿Sí? Hacia el frente. Ahora, ocho por cinco. Treinta y tres. Marina. No, con los dedos no, Marina. A ver, concéntrate. No te metes el lápiz en la boca. Cuarenta. Muy bien. ¿Ves que sí puedes, princesa? ¿Estás lista? Bueno, lo primero que hay que hacer es poner la servilleta. Atención, Marina. Segura. Este, que es el más pequeño, se usa para las ensaladas. La más grande es la copa del agua. ¿Sí? No, la boca. ¡Ay, Marina! Bueno, ahí viene el plato principal. Lo cambias de mano, te lo comes. Así no, ve cómo yo estoy. Mira, toma el vino, Marina, por acá. ¡Adiós! Hola, Rosalba. Hola, Rosalba. Mi vida, regresaste, mi vida. Rosalba, ya, por favor, ¿sí? Te traje fruta. Manzanas, plátanos y las raras, esas que te gustan. ¿Cuyas o cómo se llama? Y todo eso lo trajiste del rancho de esa mujer, ¿verdad? ¿Y cuál mujer? No me digas que ibas a empezar otra vez con tus estúpidos celos, Rosalba. No, mi vida, tú sabes cuánto te amo, Fentico. Tú eres todo para mí. No soy yo. Son las vecinas argüenderas que... Pues, tú sabes cómo son, de que cuentan de que... te vas al rancho de la mujer de la que estás enamorado. Eso... es mentira. Así que no creas todo lo que te dice la gente, por favor. ¿Tú me quieres, Federico? Sí, claro. ¿Y entonces por qué no nos casamos? Ya llevamos un año juntos aquí. Mira, yo dejé mi familia y todo para seguirte hasta acá, hasta el DF. No me vayas a engañar, por favor, Federico. Tú prometiste casarte conmigo, por favor, cúmplame, ¿sí? Rosalba, Rosalba, la verdad es que estoy cansado de tus lágrimas, de tus escenitas patéticas. Es vergonzoso, ¿sabes? Estoy harto. Tengo ganas de agarrar todas mis cosas, salir por esa puerta y no regresar jamás. No, 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 Polina, perdóname. Yo te prometo no molestarte más, ¿sí? Pero no me dejes, no me dejes, que si tú me dejas yo me muero. No me dejes, por favor. Está bien, pues ya déjela. Sí, vengo muy cansado del rancho y quiero descansar, es lo único que quiero, Rosalba, por favor. Ah, y para que te dejes de andar creyendo los argüendes de vecindad, yo a ese rancho no voy a ver a ninguna mujer, yo voy a trabajar dignamente para ganar el dinero y mantener este cuartucho miserable y para mantenerte a ti, ¿está bien? Bueno. A dormir. Bueno, ahí te encargo toda la tarea que te dejé, ¿sí? Sí, Laurita. Ay, pero es que es un chorro. Marina, estábamos hablando precisamente del vocabulario, no puedes decir, es un chorro, tienes que decir, es mucha tarea. Es mucha tarea, Laurita. Sí, yo sé que es mucha, pero es por tu bien. Además, eres una alumna muy inteligente. Ay, qué padre que me esté desburrando, Laurita. Marina. Ay, perdón. Te estoy aprendiendo mucho. Piensa, por favor, piensa antes de hablar, ya me voy. No, no le haces a Papalota y a todos los de Pablo. Yo les digo, de tu parte, ¿sí? Haz la tarea, por favor. Sí, 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 sí. Bye. Adiós. Marina, bueno, Marina, ¿qué es lo que quieres aprender? Una mujer fin, Olis, no camina así. Caminan así como, con la espalda así, así como, como, como lento y seguro y con la espalda así como medio rara. Y ay, Marina, ya se estás volviendo fin, Olis. Marina, amiguita, ven acá. A ver, ¿cómo van tus clases? Estoy muy contenta, don Guillermo. Me acabo de enterar de algo. ¿Qué? Que no soy tan burla como creí. Todos mis exámenes con la hora saqué diez. ¿Viste? Pues te dije que eras inteligente. Ay, pues no sé, es para que ya no sienta vergüenza de mí. ¿Vergüenza de ti? Pues yo nunca he sentido vergüenza de ti. Un poquito así. No, ni poquito así, ni nada, ni así chiquito, ni nada. ¿Cómo crees? No, 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 yo quería que estudiaras para que te superaras. ¿Te imaginas? ¿El día de hoy? ¿No tener la primaria? ¿No saber nada? No, pues no. Ya no me imagino ahorita. Chicas, ya no, ¿verdad? Vas a llegar muy lejos. Sí, todo en mi recámara, por favor. Lo ponen encima de la cama. Sí. Hola. ¿Y qué te compras de todo Acapulco o qué? Es que necesitaba comprar algunas cositas que hacían falta. Ya mañana es la fiesta de aniversario de Adriana y de Ricardo. Ay, te compré unas cosas divinas. Un vestido, bueno, precioso y unos zapatos que te van a encantar. Están divinos. ¿Neta? ¿Neta? Serás la sensación de la fiesta. Con permiso. Pasa. ¿Y? ¿Qué? ¿No estás contenta por la fiesta de mañana? Sí, sí, sí estoy. Bueno, voy a seguir estudiando, don Guillermo. ¿Pero qué te pasa? ¿Estás triste? ¿Te pasa algo? No, 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 estoy bien. ¿Sí? Vas a ir estudiando. Mañana es el aniversario de Ricardo, Brunilda. Marín, ¿está triste? ¿Está triste? ¿Cómo no voy a estar triste? Si tú bien sabes que estoy bien enamorada de él. Ah, es que es tan guapo y tan bueno. Me ayuda con mis tareas cuando me voy con Laura. Pero yo creo que él nada más me ve como una hermanita. Y ella no lo quiere. Claro que no lo quiere. Si yo la vi con mis propios ojos, cómo se besuqueaba con Julio. Yo estoy bien enamorada de él, Brunilda. Como mensa. Y él nunca, nunca lo va a saber. ¿Qué pasó, Ricardo? Hola, tío. Me dijo Pastora que querías hablar conmigo. Sí. Me gustaría mucho trabajar en la naviera contigo. Vaya. Esa sí que es una sorpresa, ¿eh? No me extraña nada que te sorprendas. Yo te reconozco que sigo inmatenido, que me he gastado tu dinero, que me he ido de viaje. Pero... Siéntate, siéntate. Eso me da gusto. A ver, dime. Yo... Te lo voy a decir sin rodeos. Yo ya no quiero seguir casado con Adriana. Cada día la soporto menos. No es posible que desde que perdió al niño, me eche la culpa a mí. Me hace responsable de la pérdida de ese niño. Mañana es la fiesta de aniversario. ¿Ah, sí? ¿Eh? ¿Finalmente accediste a hacer la fiesta? ¿No quieres contrariar a tu madre? Y a la misma Adriana. Ya sabes cómo se pone cuando le niegas algo. Se pone a gritar, se pone histérica. Pero cuando termine la fiesta, le voy a pedir el divorcio. No sé, tío. Estaba pensando que... con el dinero que gane la naviera, lo voy a vivir un departamento. Hasta que Adriana se vaya de esta casa. Pues... ya era hora de que tomaras las riendas de tu vida. y la verdad es que me parece lo más saludable para ti y para Adriana que se divorcian, Ricardo. Esa relación de ustedes es enfermiza. Pero bueno, pues no se hable más. Desde ahora tienes un puesto en la naviera. Te vas a poner a trabajar duro. Muy duro. Claro que sí. Te voy a fallar. Gracias. Bueno, ahorita vengo. Claro que sí. Ricardo, les voy a robar a Ricardo un segundo. Claro, claro, claro. Vamos. Ahorita nos vamos. Sí, sí, sí. Con permiso. Adelante. Vaya. Ricardo. ¿Qué pasó? ¿Y Adriana? ¿Por qué no baja? Adriana y mi mamá están ayudando a Marina a arreglarse. ¿Adriana está ayudando a Marina? Sí. A ver, no entiendo nada. Si Adriana siempre me ha dicho que odia a esa muchacha. Sí, bueno, yo tampoco entiendo nada. Pero... Hermanito. ¿Qué pasó, hermano? Sí, sí, sí. Los dejo. Ah, mira. Ya llegó Rodrigo. Hola. No nos habíamos visto desde el hospital. Ah, bueno, yo tenía la esperanza de que me vinieras a visitar y a cuidar todos los días. Seguramente muchas chicas te fueron a visitar. Pero qué malpensada eres, por Dios. Bueno, ¿por qué siempre tienes que desconfiar de mí? Creas, ama, y échate a dormir. Bueno, pues, esta noche te puedo demostrar lo enamorado que estoy de ti. Ay, Elías, eres un cínico. ¿Qué? ¿Qué le pasa a esta mujer? A ver, Elías, enfócate, por Dios, concéntrate. ¿Qué pasó con... con la técnica, el arte de amar, de conquistar, de galán? Ay, precioso. Bueno, el vestido te quedó soñado. Toma los zapatos, Marina, a ver si te quedan. Oye, pero están muy altos. Yo no estoy acostumbrada a usar zapatos así. Se van a doblar las patas. No, no se te van a doblar las piernas. En cualquier momento vas a dominar esos zapatos. una señorita de alta sociedad tiene que saber usarlos. Oigan, pues mira, yo no sé, este, yo no sé mucho de moda, pero, pues no se les hace que está un poquito escandaloso el vestido. Ay, Marina, por favor, no seas naca. Ese vestido es muy elegante, es de un diseñador francés. Si no sabes, no hables, ¿eh? A ver, ¿vas a saber tú más de moda que Alberta? Bueno, pues si ustedes dicen que es francés y que es muy elegantioso, pues yo me callo la boca. Bueno, bien, apúrate, ándale, porque tenemos que bajar al jardín. Todos los invitados están esperando con ansia que lleguemos. Sobre todo, tienen curiosidad por conocerte a ti, mi amor. Ya voy, señora. Bueno, apúrate, te esperamos en el jardín. atención, por favor, amigos, amigas. Les pido que se acerquen. Antes que nada, quiero darles las gracias por acompañarnos en esta noche tan importante para nosotros. Ahora, quiero, por favor, que recibamos con un fuerte aplauso a Adriana, mi nuera, la anfitriona de esta linda fiesta. a Adriana. Hola, buenas noches y gracias por acompañarnos en esta noche tan especial en donde, bueno, ustedes saben, estamos celebrando nuestro aniversario y como es una noche muy especial, quiero aprovechar para presentarles a una gran, gran amiga que ha estado viviendo en el extranjero y, bueno, va a pasar una larga temporada en Acapulco. Ella es Marina Hernández. Aplausos. 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 Te quedó re bueno el pastel, ¿eh? Lucia. Ahora que te vayas te llevas un pedazo para tu mamá. ¿Neta? Se me va a poner recontenta con lo golosa que es. Oye, pero pues sígueme contando, ¿no? ¿De la fiesta de los Alarcón Morales? Ah, te decía que es porque van a festejar el aniversario de Ricardo y Adriana. Ya ves, Laura trabaja en la naviera, es la secretaria, la invitaron, pero Daniel no quería ir. ¿Por? Porque él le tiene mucho celos a Ricardo. ¿Celos por qué? Si Laura es esposa de Daniel. Bueno, dime tú. A veces los hombres son tan o más celosos que las mujeres. No, pues eso sí. Oye, ¿y iban a vestir a Marina así toda elegante y bonita? Ay, yo me imagino que sí. Ahora que vive con toda la gente rica, yo me imagino que le hicieron un vestido muy bonito para la fiesta. Híjole. Me hubiera gustado un chorro verla así, bien arreglada, toda elegante. Oye, papá, Lote, la sigues queriendo, ¿verdad? Un chorro, Lucía. Pero pues yo ya entendí que Marina es inalcanzable para mí. Ahora que ella ya es una niña fresa y yo sigo siendo un limpiador de barcos muerto de hambre. Todos están burlando de mí. Marina, pero ¿quién te vestió así? ¿Quién te maquilló así? Yo no, Laura. ¿Tú escogiste el vestido? Ya. Toña Alberta me regaló el vestido y los zapatos. La barracuda esa me hizo el peinado y el maquillaje. Mejor yo me voy a mi cuarto. No, 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 mi hijita, no. Venga acá. Sonríe, sonríe, mi amor. Sonríe. No le vas a dar el gusto a toda esta bola de gorrones, ¿verdad? Sonríe. Tú eres la reina aquí. Además, no le vas a dar el gusto a esas arpías de Alberta y Adriana de que se salgan con la suya. ¿O sí? No, ¿qué no? Eres la más hermosa de esta fiesta. Eres la dueña de esta casa. Sonríe. Ay, pero fui remensa. Yo me debí haber dado cuenta de que lo único que quería era que fuera la burla de tu edadita a la fiesta. Déjeme decirte que para mí eres la mujer más linda de toda la fiesta. Marina, él es Daniel, mi esposo. Hola, Marina. Mucho gusto. Laura me ha hablado mucho de ti y se quedó corta cuando habló de tu belleza. De verdad. Sonríe. Tú y mi mamá lo hicieron a propósito. Vistieron y maquillaron a Marina. Parecía una de fresio. Fue la febrera de todos. Ricardo, ya. No fue para tanto. Fue una broma sin malicia. ¿Una broma sin malicia? Pues sí. No me digas que te vino a reclamar, Ricardo. Por supuesto. Y Ricardo salió en defensa de la naca esa. ¿Viste cómo se rieron todos de ella? ¡Qué pedo genial! Eres mala. No. No. Qué burra eres, Marina. Te debiste haber dado cuenta que doña Alberto y Adrián nada más querían pitorrearse de ti. Tío. ¿Y Marina? ¿No está con Laura? No, no está con Laura. Lo que le hicieron a Adriana y mi mamá es imperdonable. Esas dos me van a rendir cuentas. No te preocupes. Salud. Adriana. ¿Sí? Adriana. Te voy a presentar a un amigo guapísimo. Sí. ¿Usted? ¿Ángel? Ella es Adriana de Alarcón. Mi mejor amiga. Hola. Mucho gusto en conocerla. Igualmente. Disfruten de la fiesta. Con permiso. Bueno, yo voy por unos tragos, Ángel. ¿Gustas uno? Adelante. No puede ser. No puede ser este hombre aquí. Es el hombre que conocí en el bar y que me llevé al hotel. Vaya, qué sorpresa de verte en esta fiesta. Así que tú eres la amiga de la que tanto me hablaba Matilde. La amiga que celebra hoy su aniversario de bodas. Nadie puede saber que te conozco. Mucho menos mi marido, ¿entendiste? Él no puede saber que me acosté contigo porque... Porque eso fue una locura. ¿Una locura? Una locura. Una locura. Una locura. Una locura. Una locura. Un locura. Hija de tu madre Te advertí que no le volvieras a poner el cuerno a Ricardo No, pero esto no se va a quedar así Te voy a hacer pasar el mismo ridículo que me hiciste pasar a mí Marracuda esta Bueno, cuéntame ¿Cómo te ha ido esta semana de casada? Muy bien, muy bien, sí Daniel es un hombre admirable Me trata muy bien, con cariño Si me quiere Qué bueno, no sabes el gusto que me da que estés feliz Qué lástima que no pueda decir lo mismo por mí, pero bueno Ricardo No, no te preocupes Ya tomé una decisión No voy a divorciar de Adriana Si tú piensas que vas a ser feliz Yo creo que es Creo que es la mejor decisión que puedes tomar ¿Sí? Sí Muchísimas gracias por todo tu apoyo Gracias Suéltale las manos a mi esposa Daniel, Daniel, no es lo que crees Yo no creo nada Pero este señor no tiene por qué agarrarte las manos No, 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 estás confundido No, Laura y yo Laura, vámonos Marina ¿Ya terminaste de fajarte? Perversa Cállate Tú no vas a decir nada ¿Eh? No puedes decir nada No vayas a armar un escándalo, por favor Ah, ahora no quieres un escándalo Ah, pues ¿quién te entiende, hija? ¿No disfrutaste mucho como todos se rían de mí junto con doña Alberta? Ese fue un escándalo No, Marina Eso fue una broma Ajá Pues qué suave, ¿verdad? Pues qué crees Que te voy a regresar la misma bromita a ti, ¿eh? Le voy a decir a todos los invitados que eres una piruja y una cualquiera No, no te atrevas a decir una o labra ¿Sí? 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 Marina, la lanchera Uy, yo mejor me voy de acá Acá vieja en 100 Te dije que no le volvieras a poner el fondo a Ricardo Marina, Marina, tranquila, por favor No, no sé de qué estás hablando, Marina No te hagas que te acabo el bebé, estándote con otro ya Ay, se te pasaron las copas Se le pasaron las copas Esta borrachita, digo, una borracha se viste, se maquilla y dice las cosas que dice, ¿verdad? Yo no soy ninguna borracha porque nunca he tomado Por favor, que alguien se la lleve No, no soy ninguna borracha ¡No te vayas! Por favor, la va a matar, por favor ¡Ya! ¡Óriena! ¡Marina, marina! ¡Marina, marina, ya! ¡Marina! ¡Sáquenla de ahí, por favor! ¡Marina! ¡Marina! ¡Marina, suéltala! ¡Marina, ya! ¡Ya, acabe la gente de circo! ¡Marina! ¡Marina! ¡Marina, adelante! ¡Marina, suéltala! ¡Marina, ya! ¡Ya, acabe la gente de la hija! ¡Este circo! ¡Déjala! ¡Marina, ya, basta! ¡Marina! ¡Marina, ya, basta! ¡Marina, por favor! ¡Marina! ¡Marina, ven acá! ¡Ven acá, Marina! ¡Eso no se va a quedar! ¡La chera, vecina! ¡No se va a quedar así, vecina! ¡Ven acá! ¡Al día de acá! ¡Se quedará así! ¡Ah, pero la hemos hecho yo, Ricardo! ¡Y cuando quieras me buscas! ¡Y te vuelvo a surtir, barracuda! ¡Ricardo! ¡Ricardo, no te vayas con eso! ¡Ricardo, ven para acá! No entiendo cómo pudiste haber llegado tan lejos. Pero es que... Una mujer decente y educada no se comporta así. No arregla las cosas a golpes con otras mujeres. Pero es que tu esposa fue... ¿De qué te han servido las clases de etiqueta? Sigue siendo la misma, Marina. Canalito... ¿Te debería dar pena? Sí. Adriana se pasó de la reya vistiéndote así como lo hizo. Pero tampoco es como para que la agarres a golpes. Déjame explicar. ¿Qué me vas a explicar, Marina? ¿Qué me vas a explicar? Que si me gané yo acá, te salaba a acudir, pero voy por otra cosa. ¿No sabes? La vergüenza que siento. La tristeza que siento. Yo ya no sé si fue buena idea del tío Guillermo entrarte a vivir en esta casa. Ya no sé. Tal vez mi vida se oscura o mi amor soñador tal vez un día estemos juntos se acabe el dolor aunque caiga deprisa en un mundo al revés de repente y algún día nos volveremos a ver. No sé si estás conmigo o si eres mi enemigo. Solo sé que el mar te hará regresar junto a mí y sentir esas ganas de amar de querer renunciar a todo lo demás. Solo tú y yo nos volveremos a amar. No sé si estás conmigo o si eres mi enemigo. Yo solo sé nos volveremos a ver.